Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Roberto Casanova Reyes, socio de impuestos de KPMG. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Jorge, Oscar, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Cuéntanos un poco sobre el tema de las perspectivas económicas en minas en el Perú. ¿Qué es lo que ha podido, sabemos que KPMG hace constantes estudios, ¿qué nos puedes contar del último estudio de KPMG? A ver, como bien saben, la minería es una actividad de primer orden y de suma importancia en el país. Perú es una de las principales cuencas mineras en el mundo y lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar la actividad minera no solo a nivel de exploración, porque cuanto más exploración se haga se mejora el perfil mineralógico del país, sino también en términos de explotación. ¿Y esto por qué? Porque el mundo requiere minerales y el Perú los tiene. Y entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar estas ventanas de oportunidad, en especial hoy por hoy, en donde China y Estados Unidos se están sentando a negociar, y esto está generando una expectativa al alza del precio de los minerales. En el caso del cobre, por ejemplo, la expectativa del precio internacional del cobre es al alza, pero existe una baja oferta de cobre, con lo cual el alza del precio del cobre es mucho mayor. Y lo que va a pasar es que tenemos que abastecer esa demanda. Si no la abastecemos, si con proyectos mineros paralizados, perdemos ventanas de oportunidad, ventanas de generar recursos, de generar ingresos estatales. Para hablar en sencillo, quiere decir que, por ejemplo, Perú, que es un productor de cobre importante, con minas, por ejemplo, como Sauder, ¿no es cierto? Empresas como Sauder. El proyecto que ya ve, que viene, y el actual, que ya está en funcionamiento de las Bambas, que tanta polémica ha hecho, solo por contar a los principales, estamos hablando de que si el mundo está demandando y va a demandar, todo indica, mucho más, lo que tenemos que hacer es apoyar estos proyectos e incentivar nuevos. Es correcto, es correcto lo que dices, Oscar. Fíjate que la producción, Perú es el segundo productor mundial a nivel de cobre, y la producción de cobre de Perú representa el 2% de la producción mundial. Y entonces, si bien es relativamente marginal el aporte a la producción mundial de cobre, no dejamos de ser el segundo productor a nivel Latinoamérica, después de Chile. Y entonces son proyectos de inversión los que hay que promover, los que hay que permitir que se desarrollen. Y en los temas que traban la inversión, los temas estructurales que traban las perspectivas de desarrollo de la inversión, tenemos que, hasta ahora, como se mencionó hace algún momento, no hay un plan estratégico que permita a todos los stakeholders con intereses involucrados en el desarrollo de la industria minera sentarse a resolver de una manera inteligente y de una buena vez aquellos problemas que sí son susceptibles de ser resueltos. Tenemos 26 proyectos en cartera, de los cuales solamente 5 están operativos. El resto no han llegado a ser desarrollados por trabas burocráticas, por permisología y por problemas sociales. El 21%, cuando se hizo la encuesta de cuáles son los problemas que aquejan a la minería, uno de los principales problemas que aqueja la minería o el desarrollo de la industria minera es que el 21% contestó que eran los problemas sociales. Problemas sociales que pueden ser resueltos. O sea, la minería como industria es muy rentable y puede crecer en armonía de los intereses estatales, de los intereses medioambientales, de los intereses de la comunidad y de los intereses de la empresa. Pero ejecutar esfuerzos aislados que no permiten resolver de manera inteligente y concentrada el problema a satisfacción de todos los afectados es un tema que, digamos, responde a la carencia de un plan estratégico que de una vez tome el toro por las otras. Roberto, ¿cuánto aproximadamente, en términos redondos, ¿a cuánto llega, suma, las exportaciones de los minerales en el Perú en el último año? 17.000, 18.000, 20.000... Estamos hablando de 20.000... 20.000 aproximadamente. 20.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto se invierte en el Ministerio de Energía y Minas en la dirección de gestión social? Un millón de dólares al año su presupuesto más o menos. Entonces la pregunta es, y perdóneme señor ministro, 20.000 millones de dólares versus un millón de dólares. Entonces por eso hay problemas sociales. ¿Me dejo entender? Es correcto. Es decir, no puede ser que el país que vive de la minería invierta tampoco en los temas sociales. Entonces hay que contratar más gente, más capaz, o también tercerizar. Para eso hay empresas expertas, ¿o no? Es correcto. Lo que tú dices es correcto, pero fíjate que también esto viene aunado no necesariamente a una falta de recursos a nivel de distribución de canon o de regalías con motivo de la ejecución de los proyectos mineros, sino a la falta de capacidad de ejecución de esos recursos públicos en beneficio de las sociedades. O sea, si nosotros vemos los recursos que tiene el programa regional de Purimac, vemos que no les falta dinero. Entonces hay un tema de... No ejecutan, claro. No se produce la redistribución de la riqueza, se afecta la percepción de la industria minera a nivel de las comunidades y el clamor social viene por el lado de las comunidades hacia la empresa minera, porque es la empresa minera la que tiene que llenar el vacío de inoperancia del Estado. Ahora, Roberto, cuéntanos un poco sobre el tema de cómo solucionar, digamos, la parte social es un tema bien complejo. Acá Oscar es uno de los especialistas en el tema de... Modestamente. ...de temas sociales, pero por lo que he podido conversar con Oscar en estos años, no hay fórmula secreta ni fórmula igual para cada mina, ¿no? Y para cada población. Ahora, en la parte de la burocracia, ¿qué podemos hacer ahí? Porque el gobierno tiene que tener ya la voz cantante. Nos contaban que el 50% o 60% de los impuestos que recauda el Perú vienen de la minería. Entonces no podemos seguir diciendo, bueno, hay que se arregle. Cada vez, hemos escuchado en los últimos años cada vez más que los mineros dicen, bueno, tengo que hacer de empresa, tengo que hacer de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la burocracia? Que eso sí deberíamos nosotros poderlo arreglar, ¿no? Correcto. Pero tienes un gran problema. Y no pretendo tapar el sol con un dedo. Cada cinco años que hay cambio de gobierno, cambia toda la burocracia o toda la burocracia técnica en los ministerios. Y en consecuencia... ¿Cómo estamos de nuevo? Exactamente. ¿Cómo puedes implementar planes de desarrollo a nivel burocrático de manera técnica? Roberto, es peor de lo que dices. Tú eres buena gente, estás hablando de cambio de gobierno. No, 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 no. En los últimos diez años, el promedio de cambio de primer ministro es de ocho meses y medio, es lo que dura un primer ministro en el Perú. Si a eso le sumas que la media también de los ministros es también de ocho meses, entonces empezamos de nuevo cada ocho meses. No cada cinco años, lo cual es mucho peor. Con lo cual es imposible desarrollar políticas públicas de largo plazo que de manera consistente nos lleven a obtener resultados favorables en la solución de los problemas. Ese es el gran problema. Entonces no hay un desarrollo de una política general sostenible en el tiempo. Cada ocho meses viene alguien nuevo y se le ocurre algo diferente o más genial. Volteemos un poco el tema. ¿Cuáles son los pasos que hay que tomar para ser positivos? ¿Cuáles son los pasos que tendría que tomar el gobierno para cambiar estos puntos que nos has mencionado? Bueno, primero establecer, reunirse con todos los stakeholders que tienen intereses importantes que resolver. Y esto pasa por reunirse con las comunidades, con las empresas mineras, con las ONGs que fomentan el cuidado del medio ambiente. O sea, todos tienen que sentarse en una mesa, identificar los problemas comunes que los aquejan y llegar a un consenso para determinar cuáles son las formas de resolver estos problemas. Y sobre este diagnóstico, implementar una política estatal a largo plazo. Y que esa política estatal a largo plazo sea efectivamente implementada. Bueno, excelente. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Espero nos puedas acompañar en otra oportunidad. Encantado. El tiempo nos ha quedado un poquito corto, pero de hecho los mensajes que nos ha dado... Bueno, son sustanciosos. Sustanciosos. Y esperemos que se haga eco en el gobierno, que es algo que venimos desde acá machacando año a año el tema de la burocracia. Que por lo menos son cosas que sí sabemos cómo resolverlas. Y que está en nuestras manos poderlas resolver. Y que está en nuestras manos, exactamente. Así es. Muchas gracias. No, un placer. Bien, vamos a una pausa y regresamos.